En contacto con Edgar Gamarra que está en la Universidad Nacional San Antonio Vada del Cusco continúa esta toma de local, vamos a ver que nos dice Edgar en este segundo día de, digamos, radicalización de las medidas de protesta de los docentes universitarios Edgar, adelante, lo escuchamos Gracias, Pedro, y nuevamente estamos aquí en lo que viene a ser la puerta de la Secretaría de San Antonio Vada del Cusco Aquí están mirando un número de estudiantes que como el día de ayer lo mencionábamos estábamos en pleno lo que viene a ser pues esta conversación con los dirigentes que ya han radicalizado han llegado a un consenso de cerrar las puertas pero sí es personal, administrativo, sí está ingresando o sea, el director, sí está ingresando a la universidad y esta cola que usted vea aquí, Edwin, seguramente hay mucha interrogante de respeto es para la inscripción de primera opción de los estudiantes y es por eso que desde muy temprano están los jóvenes aquí haciendo su cola en esta fecha, Edwin Así es, vemos gran cantidad de estudiantes, inclusive padres de familias si es que no me equivoco, Edgar, que están haciendo cola desde muy temprano algunos se tratan de ingresar al parecer al Centro de Idiomas también Bueno, lo que están dando cuenta es que sí están otros ingresando, hay una puerta alterna al Centro de Idiomas hacia el Centro de Informal y Histemas pero están haciendo una cola al otro lado pero esta exactamente es para lo que viene a ser la primera opción y eso es la primera opción Los docentes están llegando también y algunos administrativos están de manera normal trabajando en la parte de adentro Lo que nos preguntamos es que estarán haciendo los administrativos si es que los estudiantes están afuera si es que los estudiantes están afuera en realidad este tipo de medidas también deberían dialogar entre los docentes Muy bien Edgar, no sé si se puede conversar con los docentes que continúan esta medida de protesta o están como ayer reticentes ¿Qué es lo que dicen los docentes? ¿Esto va a continuar en los siguientes días? Sí, va a continuar en los siguientes días y adentro también es que lo que pasa es que los docentes habrían acordado que solamente los dirigentes van a hablar y no ellos y es por eso que hemos estado pidiendoles hace un rato para poder conversar pero ellos decían que ya están los dirigentes con lo que vienen a ser los comunicados o pronunciamientos pero que van a cerrar la Universidad TIC e inclusive se están tomando otro tipo de medidas como cerrar para mí inclusive también de las otras feres de la Universidad San Antonio del Cusco Muy bien, gracias Edgar por este contacto desde la tricentenaria Universidad bueno, hay muchas actividades programadas por ejemplo, mañana se tiene la adjudicación de las vacantes de Carolina que han logrado en el C, por eso se tendrá que suspender Bueno, pareciera que ya hay un exceso de parte de los docentes lo decimos con mucho respeto y bueno, depende del enfoque que le dé la ciudadanía pero yo sigo insistiendo, ¿no? había un compromiso del secretario general del sindicato señalando que no tenían por qué perjudicar la marcha administrativa y de los demás servicios de nuestra Casa de Estudios Superiores pero ahora estamos viendo lo contrario, ¿no? y reitero, radicalizar la medida de fuerza significa cerrar las puertas de la universidad y ni siquiera tener ese rebote en la capital de la República no sería mejor que vayan allá los docentes no sé, por decir, ¿no? tomen una medida radical, se encadenen en la puerta del Ministerio de Economía y Finanzas, etcétera, etcétera probablemente ese sí podría tener un resultado más inmediato pero estamos en el Cusco y cerramos las puertas de la universidad perjudicando el desarrollo del CEPU, el centro de idiomas yo no sé si eso realmente va a poder tener algún resultado bueno, vamos a ver qué dice el dirigente del sindicato y hoy el rector de la Casa de Estudios Superiores que también debe pronunciarse sobre este tema si a los estudiantes se les ha procesado por cerrar las puertas de la universidad bueno, ¿qué tendremos que hacer entonces con los docentes? bueno, suponemos que se actuará de la misma manera, ¿no? porque la ley es clara no se pueden tomar los locales habrá una denuncia de parte del rector seguramente, ¿no? seguramente esperemos que el trato sea igual no porque los rectores o vicerectores sean docentes no los van a denunciar